Radiografía, un diagnóstico informativo de la realidad. Lunes a viernes, de siete a nueve, con Walter Dietrich y Silvia Philipp. Auspicia Mesa de Café. La Deirón, viajes, encomiendas y trámites en Pihué, Belgrano mil doscientos, teléfono cero dos noventa y dos cuarenta y siete treinta y cinco diecinueve o ciento cincuenta y seis cincuenta y seis cuatro ciento setenta y dos. En Bahía Blanca, O'Higgins trescientos cincuenta y tres. Celular ciento cincuenta y cuatro cero cincuenta y cuatro cuatro ciento setenta y dos. Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana. Equipo completo hoy para la charla de café y Sandoval, como siempre, ha recuperado su puesto de cebador oficial. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día. Pero cuando usted no estaba también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ah, sigue manteniendo el puesto de cebador pero a esta hora se enfriaba un poco. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Pude dormir un rato más, por fin. Estaba complicado el madrugón, el arranque en frío es complicado la mañana, ¿no? Sí. Es un rato largo que se puede dormir más, sí. Sí, sí, la verdad. Y hace falta, sí. Pero bueno, hemos regresado, todo bien. Eh, ayer, bueno, les traje el comprobante del impuesto al estúpido que me cobraron, se lo mostré a Sandoval, traje el comprobante. Ah, sí. En la entrada que te cobran a Puerto Iguazú, que es tremendo. Y lo que me olvidé de comentarles al aire, después me venía acordando, eh, le descubrí otro negocio turbio al amigo Lopecito, el de los bolsos. José López. José López, ¿lo tiene el de los bolsos, la que le creaba los bolsos a la hermanita? Sí. Bueno, le descubrí otro, otro negocio al maestro. Allá. En Puerto Iguazú, ¿sí? Eh, realizamos una, una excursión ahí en el río Iguazú, que viste que está la triple frontera ahí. Sí. Una lanchita que te lleva para abajo un puente, te llevan a Uruguay, a, digo, a Paraguay, perdón, a Brasil, ahí. Íbamos pasando la, la, la costanera de Iguazú, muy bonita, muy cuidada, no permiten ni puesto de comida ni nada para que se vea bien, todo muy lindo. Y en el medio de la costanera, un barco en río, un barco flotando, digamos, pero un barco destruido, ¿ves? Esos barcos viejos que a veces quedan en los puertos arrumbados, pero de una dimensión muy importante, y realmente te mata toda la vista, ¿viste? Entonces íbamos con el de la lanchita, y le digo al tipo, discúlpame, digo, ¿y ese barco, ese carrumato ahí? No, y se lo trajeron para hacer un casino flotante. Había un casino muy grande en Iguazú, y querían hacer uno flotante como el del Tigre. Ah, le digo, no, y se lo trajeron en 2013. Y digo, ¿qué pasó? No, y se, ahora el dueño no va a poder. Y digo, ¿quién es el dueño de...? No, y se, Lopecito, el de los bolsos. El tipo. Lopecito, es muy bueno Lopecito. El tipo, el tipo se trajo un barco que lo compraron en Uruguay, un barco del año, del año 30, es enorme, ¿no? La idea es hacerlo todo nuevo. Lo trajeron navegando por el Paraná, once días de navegación con dos remolcadores, quizás el caballo Suárez le prestó algunos remolcadores que estaban en el Somo, no sé quién. Once días de navegación, lo arrumbaron ahí, bueno, y comenzaron todos los trámites, todo, bueno, Lopecito entró en desgracia ahora, cambió el gobierno, el amigo lo encontraba con los bolsos, y se terminó el negocio. Y yo pensaba, digo, ¿cuántos de esos curros habrá a lo largo y ancho del país? Porque vos vas ahí, y si no le preguntás, el flaco que me lo contaba, el que manejaba la lanchita de la excursión, yo le saqué el tema, me lo contó, si no, el tipo no te dice nada, no tiene nada que ver con la política, ni nada, flaco, pero yo pensaba, digo, ¿cuántos de esos curros habrá de Ushuaia a la Quiaca? A lo largo y ancho del país, ¿no? ¿Qué te parece? Realmente, y bueno, me acordé ahora que veía el tema de De Vido, hoy es el día de, lo quieren excluir a De Vido de la Cámara de Diputados, bueno, parece que no le dan los votos, pero, la estrategia de Cambiemos sería exponer a los que, digamos, no van a apoyar la institución. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? Sí. Si vos me preguntás a mí, yo creo que De Vido tiene mucho que ver con las causas de corrupción, De Vido tiene varios de sus secretarios procesados o presos, como el caso de López, como el caso de Jaime, que está condenado, yo creo que tiene muchas cosas que explicar, pero yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Bueno, esto de el expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados, me parece que está reñido con las normas. Marca un antecedente. No respeta, porque cuando vos, yo me puse a leer, porque se habla mucho y por ahí no se... No, se habla poco, en realidad. No, no, no. Se habla poco de cómo realmente debería ser y qué es lo que se está haciendo. Claro, pero a ver, ¿qué dice la Constitución y qué dicen los artículos? Sí. El otro día escuché una voz disidente del propio Cambiemos, que fue Ricardo Alfonsín. Sí. Él no estaba de acuerdo con esto, entonces me puse a leer los artículos, porque no es lo mismo excluir a un legislador que suspenderlo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y no es lo mismo el tema de cuando se habla de quitar los fueros. O sea, en realidad, los fueros que tienen todos los legisladores, lo que impiden es censurar su opinión e impiden el arresto, pero no impiden investigarlo. No, claro. Es mentira que no se puede. Ni procesarlo, puede hasta procesarlo. Se puede ser procesado. Lo que no se puede es arrestarlo. En el caso de un legislador que un juez, luego de un proceso, decida que hay que arrestarlo, ahí sí se tiene que proceder a un proceso de desafuero, donde con los dos, los dos tercios de la Cámara, lo tienen que desaforar para que se lo pueda atender. Pero se lo puede investigar tranquilamente. Hasta condenarse. Claro, hasta condenarse, como en el caso de Menem, que está condenado. Pero no va a preso por el fueros. No va a preso por el fueros porque es senador. ¿Sí? Entonces, en el caso de De Vido, De Vido tiene cinco procesamientos y tiene como cien denuncias, ¿no? Pero el tema de excluirlo es el artículo 66 de la Constitución, que habla de inmoralidad de los legisladores cuando están en funciones. Claro. Esto que se le imputa a De Vido es cuando no era legislador, es cuando era ministro, en todo caso, y es un proceso que todavía no está aprobado judicialmente. Si vos me preguntás a mí... Es un mamarracho. Si vos me preguntás a mí, De Vido tiene que dar explicaciones por corrupción y yo creo, que es remozar el hecho de corrupción. Ahora, el artículo 66 con el que se lo pretende excluir ahora... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, esto en algún momento... En esa sintonía está Ricardo Alfonsín. Sí, por eso... En algún momento se hablaba justamente de no aplicar este artículo. Al final no sé cómo quedó redactado el dictamen que hoy se va a considerar, porque justamente se señalaba eso, que no podía aplicar ese artículo porque en realidad él, durante el ejercicio de su función como legislador, no se lo estaba acusando de ningún delito, de ninguna cuestión reñida con la moral. Y si esos delitos que él hubiera cometido antes de ser senador, si no fueran, si no estuviera como deshabilitado para ser senador, no tendrían que haberlo dejado sumir directamente, como le pasó a Patti o como... O sea, después una vez que asumió no puede decir ahora es inmoral que esté acá, ¿no? Y si ya lo dejaste sumir. Lo que sí podría caber es el artículo 60, que es un desafuero, que es una suspensión. El artículo 70 habla de suspensión cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador y diputado, examinado el mérito del sumario en el juicio político, podrá cada cámara, con dos tercios de los votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo de posición del juez, mientras dure el proceso. Es suspenderlo. ¿Qué pasa? En el caso de la suspensión, ahí, el Frente para la Victoria, por ejemplo, perdería un legislador. Vos lo suspendés, pero no ponés otro en reemplazo. En el caso de la exclusión, pondrían otro en reemplazo. A mí, más allá de que, para mí, Debido, tiene que dar explicaciones por corrupción, y yo creo que tiene responsabilidad, no puede decir que él no sabía nada de lo que pasaba en el Ministerio de Planificación, más allá de que no es santo de mi devoción, para mí, el tema de la exclusión no corresponde. Yo creo que, y me parece que el tema de forzar las reglas en medio de una campaña para poner a Debido en el centro, con algo que es inconstitucional, claramente, yo creo que el artículo 66, con lo que se pretende incluir, cualquiera que no lo realice se va a dar cuenta de que en realidad no aplica, me parece mal. Más allá de que no lo quiero defender a Debido, porque tampoco me parece que por ir a la casa de Debido se tengan que violar las normas, porque si no, es como que todo lo mismo. Realmente a mí no me convence eso. Yo sé que Debido tiene muy mala imagen, mucha gente... Debido lo que ha sido, ha sido muy hábil para que este tipo de causas todavía no lo afecten tanto, digamos, ¿no? Porque resulta muy difícil probar su responsabilidad, más allá de que uno entienda que, lógicamente, si él era la cabeza de todo ese conglomerado, debía estar al tanto, porque siempre las órdenes no las daba él, las daban sus subalternos. Pero en todo caso habrá que pedirle a la justicia que trabaje mejor, o que investigue con más celeridad, o que vaya más a fondo. Pero digo, el forzar la interpretación de un artículo con la gravedad que tiene el excluir a un legislador, cuando realmente hay dudas sobre la constitucionalidad, a mí la verdad que no me parece, más allá del nombre propio, no lo estoy defendiendo a Debido, ni mucho menos. Pero me parece que no, no. Y me parece también que esto es una clara estrategia electoral. Sí. Más o menos como fue aquel gesto que tiene más de teatral que de lógico y de efectivo cumplimiento, de más a renunciar a su fuero junto a su grupo, ¿no? Sí. En realidad esto... Que no puedan. Claro, no es aplicable en lo práctico. No, a ver, yo creo... Si quisieran encarcelar hoy a Massa, hay que hacer el mismo procedimiento. Hay que hacer el desafuero. Hay que hacer el desafuero. Yo, a ver, no estoy de acuerdo con los fueros en sí. Me parece que fueron pensados en otro momento. Yo creo que hoy hay una garantía constitucional del sistema, con todos los efectos que tiene... Era más que nada por el tema de las injurias. Claro. Con todos los efectos que tiene nuestro sistema en cuanto a la visión de poder y si los problemas que hay en la justicia, yo creo que hoy no se podría tan fácil armar una causa del diputado y porque opinó algo, mandarlo preso, como pasaba. ¿Uy, yo que no? No, yo creo que no. Es muy difícil. No, no, pero es que ha cambiado la ley. Antes sí, porque antes por injuria, cualquiera te podría hacer... Es muy difícil. Hay gente... Menem está condenado por tráfico de armas y todavía la sentencia no está firme porque tiene todos los procesos de apelación. Yo creo que hoy es muy difícil. Yo, por eso, para mí, los fueros no tendrían que existir o, en todo caso, en todo caso, modificar la ley de fueros en el sentido de que si te condenan, como en el caso de Menem, y estás condenado y agostaste toda la estancia judicial, que no hagan falta los dos tercios. Que directamente, una vez que estás condenado... Estás condenado, estás condenado. Se caigan los fueros porque si no necesitas, además, de la condena judicial, los dos tercios. Por él es que se pueda proteger el tema de la opinión, obviamente, que si no un diputado puede opinar algo, no lo van a meter presos. Pero digo, en este caso, yo creo que el tema de la exclusión no corresponde. Realmente no me convence. No me convence el generar esto que, me parece, tiene más que ver, insisto, con el contexto electoral, porque hablamos de debido, hablamos de la corrupción y por ahí se desvía el eje de la cuestión, yo creo que tiene que avanzar la justicia como corresponde y hay que respetar la forma, porque si no, no cambiamos nada. El generismo también, la verdad que flojito el papel en cuanto a la institucionalidad. Cuando le convenía se pasaba la norma, bueno, si queremos cambiar, cambiemos en serio, porque si no estamos haciendo lo mismo. Y el decir no estar de acuerdo, y tampoco el falso debate, porque el decir no estar de acuerdo con la exclusión, no significa que uno apoya al corrupto. No es lo mismo. Porque cuando vos decís estas cosas, dicen, eh, vos estás a favor de la debida y de la corrupción, no, no. No, pero no tiene nada que ver. Yo quiero que se respete la norma y respete la constitución. Alguna vez empecemos por respetar las leyes todos, porque en este país, los que tienen que garantizar las leyes, hacerlas cumplir, legislarlas, son los primeros que las incumplen o le buscan siempre la gambeta, ¿viste? Siempre la quinta pata del gato para ver cómo las fuerzan a su favor. Habrá que ver finalmente cuál es la argumentación, por ejemplo, de la izquierda, que ya anticipó que no va a apoyar este dictamen, ¿no? De la exclusión de debido, que me parece va un poco en el sentido, ¿no? Creo. Después veremos bien cuáles son. Hablando de justicia, hoy se conoció otro capítulo del fiscal Cartasegna, quien tiene, tenía su cargo, está detenido, detenido no, está internado, mejor dicho, en un instituto psiquiátrico porque alegan un problema psíquico, aparentemente, como se le viene el agua, están queriéndolo hacer pasar por loco, pero bueno, es el fiscal que tenía, entre otras causas, entre otras irregularidades, tenía la causa de Miguel Bruch que la había extraviado. Bueno, encontraron la causa y ahora se conoció que este señor, que tiene a su cargo la investigación del hallazgo del cuerpo, ¿sí? La causa por el asesinato, la desaparición de Miguel Bruch, ya está cerrada, están condenados responsables, quedaba uno con libertad condicional que afortunadamente hace unos días fue nuevamente puesto en prisión, justo López se llama, pero lo que tenía que investigar el fiscal es el hallazgo del, o sea, buscar el cuerpo de Miguel. La familia Rosa Johnfe, los amigos de Miguel venían denunciando hace muchos años que este señor no tenía ninguna intención de avanzar en la causa. Cuando lo empezaron a investigar por una serie enorme de irregularidades en su fiscalía, descubrieron que había extraviado el expediente, el expediente más grande que tiene a su cargo, porque comenzó en el año 93, lo había perdido, y ahora salta que este señor tenía una causa paralela, o sea, una causa trucha, como un duplicado de la causa, donde recibía denuncias pero no las hacía constar en el expediente principal. Es como anotarlo en un cuadernito que no tiene ninguna validez. Esto se descubrió como alguien que se llama Mario Gianotti, que fue secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, declaró que él fue ante el fiscal Cartacena y declaró la identidad de dos testigos que con varios años de distancia y sin conocerse entre sí, le dieron una versión similar al respecto de que Justo López, el policía que está detenido, acusado de ser uno de los homicidados de Miguel Brú, esa noche de la desaparición había estado realizando un contrapiso a las 4 de la mañana, y aportó también la declaración de un detenido que compartió detención con Justo López, asegura a este detenido que una noche que consumir un pajarito, que es una especie de droga tumbera que se hace, López se desinhibió y le dijo que no lo iban a encontrar nunca más a Miguel y que lo habían enterrado en un tambor de cemento, dio los lugares y todo, y por dos o tres lugares diferentes le llegó la misma versión a este señor que se llama Mario Gianotti, y él dice que se presentó en la fiscalía y contó todos los datos que había recabado para que se investigara, se fuera a esos lugares, hiciera la requisa y demás, no solamente no se hizo nada, sino que los testigos, que se debía reservar la identidad, empezaron a ser amenazados, luego de que este señor realizó la denuncia, por lo cual claramente se ha filtrado su identidad, y esto no consta en la causa principal, otra irregularidad enorme, que terrible, no, digo, no se llega nunca, claro, que terrible, que indefenso se encuentra el ciudadano con esta justicia así, no, 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 es realmente, no te defiende nadie, Walter, bueno, y hay que ver, hay que ver, también, porque esto lo ha denunciado la familia de Miguel Gru, sin hacer cargo, porque, claro, los años pasan, pero la corporación policial, por eso también a Vidal le va a costar tanto, le está costando tanto esto, son siempre los mismos, son todo el mismo barrio, quien hoy es el titular de la policía bonaerense, Fabián Perroni, en aquel momento no estuvo directamente implicado, la noche que lo detienen, lo torturan y lo asesinan a Miguel Gru en la Comisión de Novena, pero trabajaba en esa comisaría, formaba parte del personal de esa dependencia, hoy es jefe de la policía, entonces, todo se va entremezclando, y, por ejemplo, se ha pedido que este señor, ahora que es pedido a la policía, que va a haber que diga, a ver qué escuchó, si sabe algo, rarísimo que estando en la misma comisaría no sepa absolutamente nada. Bueno, y, digamos, estos datos que han ido apareciendo, hay toda una trama de encubrimiento que ahora salta con el caso de este fiscal que, bueno, hay que ver cómo le va, yo creo que está realmente muy complicado porque, digamos, por ahí trasciende las irregularidades que ha cometido con la causa BRU, y nosotros le damos un poquito más relevancia porque tiene que ver, por ahí, más cercano a nosotros, pero de este tipo de anormalidades hay un montón en las causas que tramitó. Realmente, llamativo, esto se publicó hoy en el diario El Día de la Plata. Qué difícil va a ser, como decías vos, ¿no?, va a ser, digamos, renovar esto porque la estructura en sí está muy dañada por todo esto, ¿no? Digamos, uno parece que va a ser una tarea titánica, ¿no?, poder... Y la clave acá va a ser, en los casos emblemáticos tiene que haber una respuesta contundente de parte del Estado, no solamente el apartar al policía sindicado por alguna denuncia ahora que se generó esta aplicación y lo que fuera, sino que tiene que haber un correlato judicial durísimo y tiene que haber un respaldo enorme a quien se anima a denunciar. Yo lo tenía y pensaba, ¿qué va a ser del futuro de este policía que filmó a la DDI de la NUS, donde tenía una droga guardada y le acercó la denuncia a Ritondo? Productor de televisión va a ser, si fueron los que estuvieron en la producción de la nota del polaquito. ¿Los mismos? Son los mismos. Claro, hay que ver esto también, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Son los mismos, ese auto que se ve en la nota donde está apoyada una persona y se ve la patente, la buscaron y es de los policías de esa dependencia, de donde se encontró la droga. Claro, pero digo, a ver... Que armaba las notas, digo, van a terminar productores de televisión, te arman una nota o te arman causas o... Bueno, en este caso hay que ver si eso tiene algún asidero, si es así, ¿no? A ver, que una DDI dedicada al sistema narcotráfico tenga droga, venda droga o plante causas, no me llama la atención para nada. No, no, claro. Ahora, este señor, yo, este edad de teatro que a Pablo no lo sabía. Si esto viene por ahí, tiene mucha pinta que es algo armado para generar buena prensa, me da toda la sensación. Pero si no fuera así, digo, la persona que denuncia, o este caso que conocimos cuando se lanzó la aplicación, la primera denuncia fue un vecino, Coronel Suárez, que envió a la aplicación por el celular, envió una denuncia sobre un mal desempeño de un funcionario policial de Coronel Suárez. Bueno, tiene que pasar algo como eso. El tema es qué pasa, claro, de ahí en adelante. No te puede pasar como este señor que fue a decir, mirá, tantos años después, yo me enteré de lo que pasó con Miguel Brue, que lo amenacen al testigo, que el fiscal truche la causa, que los policías sigan. El tema es qué pasa después. Porque si no hay una decisión política clara, clara y eficiente, va a ser muy difícil porque la gente va, ¿qué terminas creciendo? Y no te metas. Que no pasa nada. Es lo mismo que el tema de la corrupción en la política. Digo, todo este ruido que se ha hecho respecto a las causas, sobre todo con el kirchnerismo, alguna vez deberían terminar con alguna condena, digamos una cosa bien hecha, tienen que terminar con alguna condena. Porque si no, dentro de un tiempo así, viste, no pasa nada. López tira bolsos con plata y... Bueno, está detenido, pero tiene que tener alguna condena. Sigamos adelante, porque si no... Pero pará, cuando le preguntaron, che, ¿y esos millones de los bolsos? ¿Dónde salió? Vienen de la política, dijo. Sí. Y no dijo más nada, o sea, amenazó con prenderle el ventilador y hasta ahí llegamos. Listo. Además de Lope, de los bolsos, de la monja y de los folclóricos y que vemos a uno y las demás que nos causa esta gracia, yo quiero saber dónde vino esa plata. Claro. Quiero saber de dónde vino. Quién la recibió y quién la pagó. Y quién la pagó, claro. Quién la recibió y quién la pagó. ¿Cómo decías? Digo, que también queremos saber qué pasó con Nisman. Bueno, claro, son cosas que quedaron. Apareció muerto un fiscal de la nación. Queda. Queda. Ni se habla más del caso Nisman. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, es muy difícil. Si no hay señales... Y, a ver, yo insisto, el tema de Debido también es un tema emblemático de cómo se instaló en la opinión pública. Porque se instaló a Debido como el corrupto número uno en funciones. Es un tema emblemático. Ahora, si lo vas a condenar a Debido, condenalo bien y no busques la gambeta, las normas para excluirlo ahora en la Cámara Diputada. Hacelo bien. Como si tenemos que saber qué pasó con Nisman y tiene que ser claro. No tiene que ser con Perejiles, con testigos plantados, con Bernie entrando a la cena de Quiero. Tiene una cosa bien hecha. Porque si no nos pasa en este país, no creemos... Es una cuestión de fe. Todavía seguimos pensando que Yabrón está vivo. No puede funcionar un país así. No. Menem está condenado, presidente de Nación, por traficar armas. A siete años está condenado Menem por ser traficante de armas. Y es senador y ahora se vuelve a presentar. Claro. Es una joda esto. Claro. En este país es una joda. Dos buenas. ¿Querés que te tire dos buenas? Dale. Porque si no estamos con mucha mala noticia. No, viste que lanzaron los créditos estos para la UAH y jubilados y pensionados, una argenta para quienes cobran la asignación universal. Bueno, no. Estuve averiguando, estuve haciendo en internet como si fuera a sacar un crédito. Es muy fácil, es muy rápido. El tema es que tenés que tener muy buen manejo de internet. Por ahí para los jubilados no es fácil. Porque sacar el turno lo tenés que sacar sí o sí por internet. Para ir al ANSES local. Está bien, si vas, la gente aquí porque nos conocemos entre todos, te hacen el favor y te sacan el turno si no pudieras. Pero bueno, sacar el turno por internet es un tantito engorroso, pero después el trámite es día y horario que te dan para el turno, vas, presentás una fotocopia de DNI y en 96 horas tenés depositado el dinero. No hay trabas, no hay preguntas para qué es, no hay nada. Asesores, el tema del ANSES asesores, pienso también lo puede hacer en este caso, por ejemplo, el área de adultos mayores del municipio. Está bueno. Que por ahí es un lugar donde los adultos mayores van, y por ahí hay empleados que tienen más manejo o destinar a alguien, incluso a alguien de otra departamento municipal que tenga manejo de internet, si es que la planta que tiene habitualmente adultos mayores no da abasto, digo, ponen a alguien que se dedique, un cartelito de decir, asesoramos, te ayudamos a sacar el crédito, y le das una mano, porque es cierto esto, ¿no? El tema de que el adulto mayor por ahí tenga... Porque por ahí se lo pierde por eso, digo, y son créditos muy accesibles con una tasa que no se puede creer, que no existe, del 22, 20% anual, que es la mitad de un banco. Seamos buenos entre nosotros, está todo bien, cuando lo anunciamos, se anunció esto, yo lo comparto, a mí me parece bien, es más, la gente en situación de emergencia, las asignaciones, los planes yo los haría más altos todavía, porque vos tenés que ayudar a transitar la emergencia, yo en eso digo, ahora, hacía falta, que la primera encuesta diera que Cristina Fernández ganaba en el Conurbano para que lanzaran esto. Claro, ah. Porque viene de ahí el tema. Sí, sí, sí. Hicieron un cambio de timón, entonces seguimos con esta historia, la vieja política. Y hasta que no me, hay algo que me lo obliga, no lo hago. Claro. Bueno, y lo otro que están anunciando es el Procrear Mejor Hogar, que son créditos para refacción en tu casa, que también son muy rápidos de sacar. El monto por ahí no haces demasiado, porque va de entre los 10.000 y 20.000 pesos. Ay, ¿qué haces? Una puerta. ¿Comprás una puerta? Bueno, bueno, bueno. No sé, depende de la puerta, como sea. 10, 15 y 20, son los tres que podés sacar. 10.000, 15.000 y 20.000 pesos. Bueno, una puerta, una ventana, cambia. Pero esto lo han hecho. Pagado factura, ¿eh? Y también, son muy rápidos. Bueno, estuvimos, son 9.26, no me quiero estentar mucho, porque le robamos parte del programa a Pablo, pero nos daban algunos datos, vamos a ver si podemos hacer el contacto para precisar, sobre el tema de las facturas de gas aquí. Claro, sí, lo comentamos el otro día acá. Porque salió en Bahía, salió un, creo una nueva, o la Brujo, no me acuerdo, no, la nueva parece. Salió un informe que hablaba de facturas de 750 pesos. Nosotros entendíamos, que hablaba de factura de consumo de 750 pesos, que debía ser mensuales. No se me ocurre que una tarifa que supuestamente es idéntica acá, pueda tener ese consumo de promedio bimestral. No, en Bahía, bimestrales, ¿eh? Ayer lo confirmó, lo entrevistaron a Gai, el intendente, la gente de la brújula, y dio lo que gastó él, ¿no? Lo que gastó, lo que le vino a él, le vinieron 1.800 pesos. La gente está, imaginate los comentarios abajo, ¿no? Porque él dice, yo tengo calefacción central, pero me vino 1.800 pesos, es medio raro, pero bueno. Pero dice que sí, que la estadística es 750 pesos bimestral, que es el promedio. Entonces no tenemos la misma tarifa que Bahía. No, no tenemos la misma tarifa que Bahía. Bueno, pero cuando se dio esta promoción, era la misma, se mencionaba a los distritos, y estábamos con la misma tarifa que había. No era declaración de zona fría, sino que era la igualdad tarifaria. La igualdad tarifaria. Bahía, bueno, evidentemente no la tenemos. Yo te doy un ejemplo, una casa... O, o, nos pasamos en el límite de consumo. Está bien. Puede ser, porque la verdad es que acá hace más frío que Bahía. Y sí, que hace más frío que Bahía, claro. Y sí, bueno, pero tanto, mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Gai gastó 1.800 en su casa, acá una casa que tiene calefacción central. Con calefacción central. Una casa media. Sí. 5.600. Claro, sí, mínimo. Sí. Esos son los comentarios que están abajo, todos. Aquí es lo que yo más o menos conozco. Y te voy a dar otro ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo tuve un problema con el medidor. El medidor mío se trabó en mi casa. Sí. Se trabó y vino una factura consumo cero, cero. Sí. Y a raíz de eso me cambiaron el medidor, bueno, me detectaron una pérdida. Tuve varios días sin gas, por suerte ahora recuperé el gas. Consumo cero, cero el bimestre pasado. ¿Sabés cuánto me vino la boleta? 250 pesos. Claro, sin nada. Sin nada, 250 pesos. Ay, Dios. Claro, no te puede venir. Claro, son 500 bimestrales. O sea, ¿cómo te va a venir 750 si consumís algo? Cero, cero, 250 pesos. Bueno, y la otra, parece que si gana la gente de un país vamos a tener el distrito amigo de la bicicleta. Usted es amigo de la bicicleta, Silvia es amiga de la bicicleta. Yo a veces, no tanto, no sé, ustedes no lo ven, no lo veo. Yo no ando mucho en bicicleta. Tengo a mi sobrina que anda en bicicleta y yo la acompaño. No, yo le decía, está muy bien la idea de generar el tema de la bicicleta, le hacía la chance que es bastante pro eso, porque viste que en Buenos Aires, bueno, en las plazas también, en las plazas incluso hay bicicletas públicas que vos agarrás, está genial. Ahora, acá lo que van a tener que generar es un espacio para poder usar la bicicleta. Claro, bicicleta. Claro, porque entre los adoquines, el tránsito, las camionetas. O sea, que las calles son muy angostas acá también, ¿eh? No hay posibilidad de hacer una ciclovía, ¿no? Pero vos te acordás que yo te doy una idea, yo te doy una idea. Una ciclovía, no. Avenida Cazay, en la Rambla, en alguna de las dos manos, se puede hacer una bicicleta. Sí. Sí, se puede. Incluso ahí, ahí tranquilamente pueden hacer una bicicleta. Se puede sacar la Rambla, se puede sacar los adoquines. No, pero poné que no quieras sacar la Rambla. Pero una de las veredas, las podés utilizar tranquilamente para bicicleta. Incluso si vos la hacés la subida y la bajada, hasta delimitándola, sin ponerle cemento a todo, hasta marcándola, delimitándola, en algún momento se había hablado de la posibilidad de hacerlo en las Ramblas. La Rambla de Avenida Mitre, incluso, que abajo tiene... Tenés que tener cuidado, ponerte casco por los tordos. Yo no. No, la de la Mitre va a ser complicada, sí. No, Mitre y Cazay. No, digo, pero ir todo por la Mitre. En la Cazay, el año pasado, cuando talaron las plantas de la Mitre, los tordos empezaron a venir hacia las palmeras de la Cazay, sobre todo ahí frente a los Girolimini, por ahí. Sí. Ahí es terrible, terrible. Una mugre. No dejes el auto abajo, y si ves los pajaritos, ni se te ocurra pasar por abajo porque salís blanco. Ay, qué asco. Eso estaría bueno, estaría bueno presentárselo a la gente, ¿no? Para que pueda, digo, no en una encuesta así, ni radial, ni televisiva. Digo, hacer una encuesta real de dónde estaría bueno ubicar una bicicenda y qué estaría bueno hacer con los adoquines. Habría que preguntarlo. Bueno, mucho se habla del tema medioambiental, pero la verdad es que en este sentido, hace varios años que se hace bastante poco, ¿no? Sí. Hablamos del tema de la clasificación de residuos, que parece a veces una farsa, más que una clasificación en serio, ¿eh? Desde el momento que vos traés camiones compactadores, no me vengas a mí con queso después, lo podés seleccionar. Es mentira, es mentira, pero bueno. Y después, de esta misma manera, bueno, este proyecto que está ahí, el tema de los adoquines. Hay un error, porque mucha gente piensa que los adoquines de cuestan declarados patrimonio histórico y no se pueden sacar. Y es mentira. No, no, mentira, no. No se declaró nunca. Patrimonio cultural. No, no, no se declaró nunca. Eso lo presentó, lo estoy diciendo en memoria, lo presentó el concejal Jorge Broz. Jorge Broz, sí. Y, por lo que yo recuerdo, si alguien nos está escuchando que me corrija, por lo que yo recuerdo, eso no pasó en el Consejo Liberante. Tenía un problema. Cada vez que vos tenías que levantar adoquines para hacer un cruce de calle. Sí, claro. Si lo declarás, tenés que hacer todo un permiso. Bueno, eso quedó en la nada. Lo que nadie se animó a sacar los adoquines o taparlos o lo que sea, por una cuestión cultural de la historia de Pigüe y demás, pero no está declarado. No, querés guardar algo cultural, histórico, hacelo en dos cuadras de frente a la municipalidad y ya está. Está bien. Pero después dejemos de romper autos, por favor. No, y emparejalos. Claro. O emparejalos. Porque los adoquines en otros lugares, yo voy mucho a La Plata, tienen mucho adoquín, pero están lisitos, están parejos, podés andar a una velocidad normal. Acá rompes todo. Sí. Sí, acá hubo, al inicio de esta gestión, hubo una iniciativa de algunas calles y las arreglaron, que mejoraron bastante. Y algunas se les hundieron porque tuvieron que hacer acomodos y se van. Bueno, tenés que sacarlos. Es una tarea que hay que saber hacer. Hay que sacarlos, numerarlos. El problema fundamental que tiene, yo me acuerdo una vez que hablé con alguien que había venido a hacer un estudio, finalmente creo que era en la época de Madrid, pasó un presupuesto y recontracaron, no le dieron demasiada bolilla. Lo que decía, en realidad el problema es que el sedimento de los adoquines es de arena. Claro. Lo que se puso como de cimiento, no sé cómo decirlo. En el tema de la cacera, aparentemente el problema es que todo el riego y todo el agua y demás, lo que va cayendo entre los adoquines hace que... Decanta. Decanta y por eso se va cediendo y se va hundiendo tanto. Es bastante complejo de solucionar. Es un tema para... Digo, pero es un tema que sería bueno conocer... Pero nadie se anima. ¿A plantearlo? A ver, como el tema, por ejemplo, aquí estaba viendo la gente de un país, propone un centro cultural en Alcina, en el edificio ahí. Sí, olvido. Bueno, y por qué no preguntarle a la gente, si eso es un patrimonio municipal, con algún método fehaciente. A ver, la gente pregunta, ¿qué quiere hacer en ese lugar? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se puede? Eso es el centro cultural, lo vengo escuchando. Bueno, bueno, pero saber qué quiere la gente. Ah, no, pero por ahí... ¿Qué le iban a hacer los terrenos de Ferrocarril? Sí, sí. Eso lo anunció Grenada en el 99. Lo anunció debido en la última campaña. Ahora que vino, se paró ahí una noche, que dijo acá, vamos a hacer... Y bueno, y se sigue anunciando ahora, bueno, veremos. Perdón, este es un país que... Se podría. ¿En nada no está ahí, no? Sí, sí está, candidato. Bueno, pero el proyecto lo sigue teniendo en carpeta. Bicicicenda techada, me dice. Falta que en algún momento aparezca la pileta la pileta climatizada. No, en esta no la van a nombrar. Bicicicenda techada, me dicen, para la mitre. Ah, claro, para evitar el tema no... Bueno, 9.33 nos vamos. Después de la cotación de todo negativo Sandoval, nos vamos. Si de viajar se trata, elegí la Beirón, servicio diario puerta a puerta a Bahía Blanca, modernas unidades totalmente equipadas y habilitadas, garantizando seguridad, confort y puntualidad. Un servicio a su servicio. En Pigüé, hace tu reserva al 02923 473519, celular 02923 15641 370 o 15656 4720, Belgrano 1200. En Bahía Blanca, al 0291 15405 4472 o en O'Higgins 353. La de Irón, la mejor manera de viajar.